Música Estamos en la playa de La Mosa, de Santa Teresa Una de las playas más lindas, como pueden ver, de Uruguay Música Que no conoce, que venga a conocer Porque a veces viajamos para otros países, a otros lugares No sabemos lo que tenemos en nuestro territorio Música Música Vinimos en auto, somos cuatro amigas Que la gente acá Uruguaya es muy copada Santa Teresa está muy buena, la noche es increíble De día, unas playas muy lindas Música 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 La verdad, si tengo que volver, vuelvo a Santa Teresa Música Música Música